Buenos días a todos. Seguimos en Forbes Money. Vamos a hablar ahora de el boom cripto. El que no arriesga, no gana. Y para eso nos van a acompañar Sebastián Serrano, fundador y CEO de Ripio. Andrés Ondarra, Country Manager de Bitso Argentina. Nadia Álvarez, Business Developer de Maker Foundation para América Latina. Y Santiago Siri, Director Ejecutivo de Dow Education. Hola a todos. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Estamos justo con uno, creo que uno de los temas más candentes que ya venía haciendo, pero este año se aceleró. Y ahora parece que todos hablamos de cripto, así que por suerte los tenemos acá ustedes, los expertos que nos pueden orientar un poco. Si les parece, podemos empezar charlando un poco de qué opinan y cómo ven este fenómeno que ahora cripto ya se está, no quiero decir masificando, porque obviamente todavía falta, pero sí estamos dando a conocer las criptomonedas. Cuéntenme un poco qué perspectivas ven para este año. Estamos hablando de que tocó valores históricos e incluso hay tendencias que dice que va a seguir subiendo. Cuéntenme un poco las perspectivas para este año. Sebastián, ¿querés arrancar vos? Más de contexto, como para entender cómo funciona el ecosistema y qué es lo que está sucediendo. Yo creo que lo principal como para entender por qué esta alza y por qué tanta vorágine en este momento es que cripto se desarrolla en ciclos. Todas las tecnologías también se desarrollan en ciclos, pero el hecho de que tenga un precio lo exacerba. Y lo que sucede, lo que viene sucediendo ya hace hace varios años, es que cada vez que hay una alza de precios tan fuerte como esta, como la anterior fue en 2017, eso trae mucha gente, muchos usuarios, muchos desarrolladores, emprendedores, inversión, que empieza a generar mucha innovación y mucho desarrollo. Y eso es como, y eso lo que genera es que planta las semillas para lo que cuando empieza a crecer y a desarrollarse toda esa innovación, empieza a dar muchísimo crecimiento, que de vuelta empieza a hacer otro ciclo de alto crecimiento de precio y eso viene, y entonces lo que está pasando es que el espacio viene creciendo en estas olas masivas de crecimiento en el precio de Bitcoin o de todas las criptomonedas y este mercado se está dando por un montón de innovación alrededor de finanzas descentralizadas. Tenemos a Nadia de Maker, que es uno de los primeros proyectos respecto de estos, y si miran a Maker, Maker se fundó después del ciclo anterior y ahora en los últimos, me parece que con Maker nosotros hicimos hace dos años una integración con ellos y el primer trabajo para exponerlo en Argentina y hoy estamos viendo en Argentina una adopción masiva de stablecoins por necesidad y bueno, también estamos viendo todo lo que está pasando en arte digital, en escalabilidad, en proyectos que empiezan a traccionar y eso atrae a más gente, eso dispara el precio, trae más emprendedores, trae mucha innovación, estamos en máximos históricos de inversión de vuelta, que seguramente generen el próximo boom, iremos en estas olas acercándonos a masificar y a cambiar la forma en que la humanidad colabora y se identifica como lo que estaban haciendo con Santi y con Proof of Humanity y me parece que es un poco lo que está sucediendo más allá de los precios es un poco, esto describe la dinámica del mercado Perfecto Puedo hablar todos hasta que me paren No, 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 perfecto Andrés, del lado de ustedes, ¿cómo ven esto? y sobre todo también, ¿qué perspectivas tenemos? Perfecto, bueno, y antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar en este panel coincido con todo lo que ha dicho Sebastián, la verdad que estamos, y quizás para complementar y no repetirme yo creo que en un concepto más genérico, estamos complementando lo que dijo Sebastián estamos quizás en un momento muy incipiente de la aplicación de una tecnología totalmente disruptiva que viene a modificar muchas experiencias transaccionales en muchos verticales no solo en el vertical financiero, por ahí que es el que complementó con más profundidad Sebastián sino en otras dinámicas que están sucediendo en otros verticales, en otros procesos industriales que la tecnología blockchain y obviamente la aplicación de monedas digitales como motor de transaccionabilidad en muchos de estos procesos en distintas verticales viene a acompañar un proceso muy incipiente y por lo tanto obviamente en todo lo que es incipiente hay movimientos de volatilidad y de incertidumbre, pero la verdad que la tendencia fundamental sigue siendo muy constante y la verdad que te diría que el momento incipiente también lo vemos en la adopción de activos digitales que estamos viendo en nuestras regiones nosotros en Bitso, como sabrás, somos la principal empresa de criptoactivos en Latinoamérica hace poco cumplimos 7 años y celebramos que ya tenemos 2 millones de clientes y en Argentina recién vamos un año con un crecimiento súper importante teniendo muchísimo volumen al punto de Sebastián estando en picos históricos de volumen de transaccionabilidad a nivel general y puntualmente en Argentina entonces creo que es un momento de cambio de paradigma y lo que estamos viendo recién es la punta del iceberg de todo lo que se puede generar con activos digitales con tecnología blockchain en cuanto a mejorar procesos transaccionales y reducir fricciones en muchas estructuras industriales Perfecto Y en el caso de ustedes, Nadia ¿Cómo están transitando este momento? Bueno, me sumo a lo que dijeron anteriormente porque es eso, son ciclos del mercado pero sobre todo es las aplicaciones que se están creando sobre las criptomonedas porque una cosa es, bueno, antes, hace unos años donde solamente tenías tal vez Bitcoin y ahora va más allá de las criptomonedas tienes servicios que puedes utilizar con las cripto que compras y eso ha disparado una innovación increíble Yo antes, el año pasado, veía cada 15 días proyectos geniales y este año estoy viendo cada semana o cada tercer día nuevos proyectos que están creando cosas porque, bueno, creo que también tiene que ver la pandemia y que todos estamos trabajando desde casa Se han juntado personas de todo el mundo y están pensando nuevos proyectos descentralizados, transparentes basados en lo que la blockchain te puede dar Así que he visto mucha innovación y por lo tanto adopción porque la innovación trae oportunidades para todos nosotros Argentina para mí es un caso increíble porque, como dijeron anteriormente la adopción de las criptomonedas en Argentina es algo que yo no he visto en ningún otro lugar del mundo Nosotros en Maker estamos haciendo este trabajo como de llevar DAI a todos los lugares pero la adopción de Argentina no la hemos visto como se ha adoptado en Argentina que es como medio de ahorro como el backend de nuevos servicios financieros y hay mucha innovación por encima de eso así que es increíble Yo veo eso, veo nuevos proyectos que están innovando en cómo se hacen las cosas y también veo adopción de empresas tradicionales que están más abiertas a llevar su tesoro con cripto están más abiertas a aceptar cripto como medio de pago y eso de alguna forma genera más soluciones y más adopción Así que yo más allá de ver a las criptomonedas como la inversión del año lo veo como el habilitador de nuevos servicios nuevos tipos de trabajo nuevas soluciones y bueno, ahí viene después Santi a hablar con el proyecto que él está haciendo que cambia la manera también como vemos el dinero y como vemos los ingresos y que para países de mercados emergentes es una solución increíble Entonces veo eso veo que cripto y blockchain en general es el habilitador de muchas cosas y ahora estamos viendo el nacimiento de esos nuevos servicios Perfecto Y ahí justo Nadia nos doy el pie para que Santiago nos cuente que también está en el punto de cripto hace mucho y que contanos del proyecto y lo último que estuviste haciendo En este ciclo me tocó hacer un lanzamiento hace un mes con el proyecto de Proof of Humanity que es una forma de usar Ethereum para que haya un registro de seres humanos que sea descentralizado Algo por ahí análogo tal vez a lo que puede ser una red social pero donde el control de la identidad de uno es soberano es decir, uno controla el registro que tiene uno en la lista de humanos y a cada humano le damos un token de renta básica universal que se llama UBI por sus siglas en inglés A mí lo que me sorprendió en este ciclo es que respecto al ciclo anterior hay mucha más infraestructura instalada y de repente el ecosistema de Ethereum bueno, DAI, Maker evidentemente a la vanguardia de todo pero lo que ha sido Uniswap lo que son los exchanges descentralizados el uso de flash loans con Aave Yearn Finance y las bóvedas que generan una renta en Stables la infraestructura que hay disponible hoy es impresionante y no estaba ninguna de estas cosas existía en el ciclo de alza anterior entonces hay una maduración muy importante en la capa de software es decir, en lo que hacemos en el blockchain cómo usamos el blockchain y yo frente al lanzamiento de Proof of Humanity me encontré también ante mi sorpresa un montón de usuarios que les hicimos el onboarding a Ethereum por primera vez y se instalaron Metamask se instalaron aprendieron a instalarse varios tokens hicieron su primer trade usando Uniswap tal vez como experimentando tal vez con los exchanges descentralizados y vi mucha avidez y muchas ganas de querer aprender ya no solamente tener el token y especular y que el precio suba y comprar barato y vender caro sino que muchas ganas de querer aprender bueno, pero ¿para qué sirve? ¿para qué sirve Ethereum? ¿para qué sirve DAI? ¿para qué sirve todas estas tecnologías? y hay bastantes usuarios ya de ese nivel más entusiasmados con el uso y el utility real que tiene esta tecnología y ya no solamente el aspecto especulativo del trader perfecto y con la llegada de nuevos también de nuevos jugadores nuevos inversores mismo grandes a nivel institucional también en algunos países empezó a hablar de una posibilidad de una incipiente regulación o de ciertas reglas digo, para un sistema que está descentralizado y que justamente lo que tiene es que no depende de un banco central como que trasciende este tipo ¿cómo ven esta posibilidad de que se hable si es posible una regulación ¿qué se podría regular? ¿qué no? digo, como si fuera el siguiente paso ¿quién quiere empezar? si querés tomo el primer pensamiento para compartir porque es algo que en Bitso tomamos con mucha con mucha precaución y mucha responsabilidad de hecho un paréntesis Bitso somos súper conscientes de que la evolución de la industria nos va a llevar a mayor interacción con segmentos financieros regulados con otro perfil de clientes y por ende seguramente los reguladores van a prestarle mucha más atención y creemos de hecho que es una condición casi que natural de la misma evolución de cualquier sector industrial digamos es algo que evidentemente va a suceder y puede ser algo positivo para todos por ejemplo lo que acaba de pasar la semana pasada en Turquía que seguramente lo habrán visto que hubo problemas con un par de exchanges que desaparecieron digamos virtualmente con los activos de sus clientes eso es algo muy preocupante para la industria y yo creo que es clave por ejemplo que haya mayor regulación con respecto a la seguridad que tienen los clientes que operan en plataformas de compra-venta de criptoactivos como el caso de Bitso nosotros puntualmente en Bitso lo que hemos hecho es ser la primer compañía regulada a nivel de Latinoamérica en nuestro exchange nosotros tenemos una licencia en la cual todo nuestro proceso de custodia está supervisado por un ente regulatorio y eso obviamente se transfiere en mayor seguridad transaccional a nuestros clientes de tal punto de que inclusive podemos ofrecer seguros a nuestros clientes de sus tenencias de criptoactivos entonces volviendo a tu pregunta lo que creemos es que deberíamos estar conscientes de tener un diálogo constructivo con los reguladores de estar seguros de cubrir las preocupaciones que representan los reguladores y por ende su defensa a los clientes que tenemos nosotros y a los usuarios de las plataformas digitales pero por otro lado también estar seguros de que estas regulaciones permitan continuar la adopción de esta tecnología que como decíamos antes lo que va a terminar haciendo es darle beneficios a los clientes finales en muchos verticales transaccionales en muchas industrias entonces por ende y de hecho también otro punto muy importante es la generación de empleo o sea es una industria que naturalmente en Argentina ha sido un motor de generación de empleo súper importante porque tenemos un montón de capital humano muy sofisticado y muy bien educado y por lo tanto somos exportadores de capital humano que es genial entonces tenemos que encontrar un marco regulatorio que obviamente cubra las preocupaciones de los clientes les dé seguridad en sus procesos transaccionales que también permita continuar generando oportunidades de mejoras transaccionales con esta tecnología y por lo tanto uno más otro genere un montón de oportunidades de continuar generando el crecimiento de esta industria que es tan importante en generación de empleo y empleo de alta calidad Santiago yo soy un programador y siempre creo como desde una postura más cripto anarquista al final del día como parte me interesa generar tecnologías que sean resistentes a la censura que no pueda haber ningún tipo de posibilidad de intervención en el sentido de que esto fue construido precisamente de forma descentralizada para brindar mayor libertad ahora también hay que lograr mejores mecanismos de accountability de transparencia e incluso me animo a decir de distribución de la riqueza lo que hay en cripto es hay una nueva élite emergiendo una élite que por ahí no son los políticos o los banqueros de las instituciones del pasado pero esta es una tecnología institucional es una tecnología que genera cierta transferencia de riqueza cierta transferencia de valor y frente a eso es importante también entender cómo nosotros los que trabajamos en estos sistemas los políticos la verdad pueden sacar una ley en contra de la ley de gravedad son capaces son tan brutos que pueden llegar a hacer eso pero la gravedad va a seguir existiendo y en el caso de cripto la matemática va a seguir existiendo yo les deseo lo mejor pero me parece que es importante también pensar cómo nosotros los que hacemos estos sistemas en las decisiones que tomamos en el diseño que hacemos construimos mecanismos para brindar mayor transparencia auditabilidad claridad en el uso y a mí me interesa más esa regulación porque la verdad que mi esperanza es que esto vuelva completamente irrelevante a los políticos de televisión me encantaría agregar un poquito a todo lo que dijo Santi me parece que los que empezamos a trabajar en cripto hace muchísimos años nosotros somos una de las empresas más viejas de la región incluso un poco más viejas que Bitso estamos cumpliendo ocho años ahora y creo que nos sumamos mucho con la visión de Santi de desarrollar un nuevo sistema que sea superador y le provee no solo más acceso sino también más seguridad a los individuos y que también traiga mucha más confianza que es una de las cosas que se necesitan para el desarrollo económico en eso me parece que por ahí los que estamos trabajando en el acceso tenemos que jugar con el sistema viejo y con el nuevo entonces en eso nosotros también trabajamos muchísimo con reguladores con la gente que está empezando a pensar legislación para que entiendan la tecnología y los potenciales trabajamos mucho también en lograr estos mecanismos de seguridad hacemos auditorías con las principales empresas de auditoría del mundo como Price Waterhouse o Ernest & Young no creemos en esto de licenciarte en una jurisdicción offshore como Gibraltar o Malta que hay algunos que van por ese camino creemos que trabajando localmente podemos dar seguridad al consumidor y al mismo tiempo hay mucho para desarrollar con esta tecnología de los dos lados por ejemplo y volviendo al principio apenas lanzó Proofo Humanity nos pusimos a trabajar con ellos para integrar Ripio porque nosotros trabajamos mucho en crédito y en acceso al lending a través de a través de cripto y nada me parece que también destacable que esta tecnología es tan poderosa que en una semana estábamos integrados y hay muchísimo para pensar un nuevo sistema financiero mucho más abierto basado en tecnología y tal vez la primera parte es esto de trabajar en la regulación local y en el acceso en todos nuestros países que realmente necesitan necesitan mucho de esta tecnología pero también como desarrolladores ponernos a trabajar en lo que es el futuro en la innovación cripto pura quisiera si me permiten hacer un comentario adicional que creo que estamos bastante alineados quizás la pregunta es hacia dónde vemos las avenidas regulatorias nosotros aparte de estar en Gibraltar tenemos regulaciones también en los países donde operamos bueno obviamente en Argentina no hay regulación aún yo creo que es muy importante ser conscientes de que por ejemplo cuando hablamos de jugar con el acceso a activos digitales estamos llegando por ahí a un perfil de cliente que ya es un perfil de cliente mucho más cauto en la teoría en el entendimiento de las plataformas este famoso KYC conocimiento de tus clientes pero también es conocimiento de tus compañías tiene que ser mutuo entonces yo creo que el punto que queremos resaltar desde Bitso es que tenemos que lograr la mayor seguridad transaccional el mayor confort para que esta adopción siga expandiéndose y es muy importante de que seamos conscientes de que es una tecnología que justamente brinda mucho capacidad de seguridad transaccional y capacidad de información y transparencia entonces por ejemplo nosotros el hecho de ser regulados nos habilita a tener toda la información de nuestro proceso transaccional disponible para todos nuestros clientes entonces es una manera de a través de la regulación volcar esta tecnología y lograr que nuestros clientes tengan un proceso transaccional mucho más saludable y justamente se beneficien de la digamos de las herramientas tecnológicas al fin y al cabo la transparencia por ejemplo un cliente en Bitso puede ver todo el proceso de conformación de precios de los activos digitales y a veces en otros exchanges o en otras plataformas ese proceso de conformación de precios no está disponible o sea tenés que llamar y te dicen el precio y transaccionás pero es una tecnología que permite dar esa información a nuestros clientes y deberíamos ser conscientes de que para poder comunicar los beneficios de la tecnología deberíamos ser capaces ya sea a través de una regulación o sea sea a través voluntariamente de un proceso de transacción de experiencia de cliente deberíamos ser capaces de transferir ese beneficio de la tecnología a nuestros clientes finales sí quiero sumar algo que va un poco en el medio porque nosotros MakerDAO es una es una organización descentralizada por lo cual es muy difícil aplicarle una regulación monedas descentralizadas como Bitcoin como DAI no o sea la regulación siempre aplica un país tiene una frontera y ese es el tema que no ha evolucionado como ha evolucionado de pronto la información con internet los servicios con internet o ahora las finanzas con las criptomonedas y no existe una regulación que logre entrar en ese marco global global y descentralizado como el que tiene Bitcoin o tiene DAI entonces es muy difícil y creo que es también una tarea nuestra de todos nosotros dentro del ecosistema ayudar a que los reguladores entiendan eso porque tal vez los reguladores solo ven un pedacito y se quedan con esa parte y empiezan a hacer regulaciones que bloquean el desarrollo correcto de este tipo de servicios que están haciendo pero por otro lado veo que también está generando mucha adopción o sea sale Bitcoin sale en las noticias yo creo que a diario por la subida de precios y eso genera también muchos proyectos piramidales muchos proyectos falsos muchas maneras nuevas también de estafar a las personas entonces creo que en ese aspecto también es importante trabajar en una regulación para aquellas personas que quieran dar sus primeros pasos puedan estar de alguna forma protegidas nosotros trabajamos en ambos frentes o sea por un lado tenemos empresas locales en cada país que se encargan de hablar con los reguladores y de tener esa solución más fácil de acceder para esos usuarios que nunca han tenido contacto con las criptomonedas como Ripio o Bitso en donde de alguna manera la regulación protege al usuario pero también por otro lado vemos que es una regulación que aún no entiende este aspecto global y descentralizado de las criptomonedas y la regulación al ser tratada de manera local también protege cosas que tal vez no son las adecuadas entonces las criptomonedas creo que vinieron a revolucionar eso y yo creo que también eso es un proceso que veremos en los próximos años porque bueno existen y si no y si no hay una regulación que acompañe esa visión global descentralizada y de transparencia que tiene blockchain entonces es muy difícil que se llegue a aplicar realmente sin duda bueno creo que la verdad nos quedaríamos charlando todo el día porque hay mucho para hablar pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo pero les agradezco muchísimo Sebastián Santiago Andrés y Nadia la verdad que súper interesante y vamos a ver qué sigue pasando este año en la revolución de las criptomonedas muchas gracias gracias y nos vemos en los próximos días